¿Puedo bajar por acá? ¿Puedo bajar por acá? Sí. Ah, pero está medio endeble esto. A ver, vení, dale. Bajá por acá. No, te vas a matar. Bajá por acá, vení. Esto está medio... Dale, es mi hombro, Elena. Ahí. ¿Para? Vale. Toma. Explica. Ah, yo estaba filmando. Bueno. Este es el terreno. Y... Este es el terreno. Que hay pozos... Grandes. Bueno, y... Este es el terreno. Acá está el hueco. Una palta. Vamos a agarrar una palta. Y este... Es el terreno. Una palta. No está podrida, así que la lleves vos. Una cacerola. Un frasquito. A ver... No. Después... No sé qué hacer. ¡Ya voy! Sí. Sí. Bueno. Este fue el terreno. Y... Este es el terreno. Acá hay otra parte con dibujos. Un conejo. Un conejo. Amacando un conejo en una hamaca. Conejos. Después... Uniendo los clavos. Que por aquí había unos clavos y los uní todos. Después... Esto no se va a notar. Ya voy. Ojos rojos. Rima. Pero... Bueno. Tomá, papá. Andá, para adelante. Una palta. Un一下. Otro otra. Un distante. Un periodo. La última. Un mato. Tengo que mostrar cómo están leyes. Un grano. Un grano. Un grano. Un grano. No está lleno. No está lleno. Se hace lleno. No. Se hace lleno. Se hace lleno. Un grano. Cuatro? Cuatro? Cuatro tajos así El tamaño está bueno Si, ya está Si, esto se seca todo y queda bueno Acá hay tiza No, 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 no No, 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 no Cuatro tajos Cuatro tajos No tengo que ver Pero lo decía Un día Seca, no, no Seca, no, no Seca, no, no Chao, 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 chao. Vamos a colar. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao.